necesito ayuda porque estoy totalmente desesperada, llevo una hora intentando encender a todo esto, el cargador estaba bien pero de la desesperación casi se me cae, entonces lo he cogido de aquí y mirad lo que he hecho con el cargador es que soy imbécil, de todos modos os digo que el cargador estaba bien hasta hace dos minutos que lo acabo de romper porque soy gilipollas, pero rotunda pero es que no, 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 no enciende, entonces me voy a ir a, o sea, que desesperación que pasarme a Mac ha sido como la peor decisión que he hecho en mi maldita vida o sea, todos los ordenadores me han durado un montón de años y este no para de dar problemas no se ha dado un golpe en su vida, no se me ha caído, no ha pasado, no entiendo de 40 minutos en la maldita cola con 70 personas de problemas del palo de no me va mi cargador ¿qué hago? pues comprate uno nuevo me dice, bueno es que realmente vamos a tardar mucho, no sabemos qué problema es entonces nuestro servicio de ayuda es muy lento y aquí de los que arreglan los Mac hay muy pocos entonces vete a Roselin Mac, que es otro sitio que está autorizado por Apple para arreglar cosas las noticias, el bicho no enciende, he roto el cargador esta mañana se lo han quedado, de lo malo malo tengo garantía ya se me termina en septiembre, entonces bueno, voy limando y ya la única solución que encuentro ahora es que si tengo esta tarde a mano a Álvaro pues le robo el ordenador y haciendo un tanteo de contraseñas porque no tengo ni idea de cuáles son o sea, no me acuerdo, soy así, lo siento, soy un desastre pues os subo el vídeo desde su ordenador encima el cargador, por cierto, si os compráis un Mac que no os digo que no os lo compréis, pero si os lo compráis, no os compréis el último que tiene la clavija esa que es solo una y tienes que comprar adaptadores para todo, digo porque si lo utilizáis para cosas tipo meter tarjetas SD, USB o demás, no os deja entonces tenéis que comprar un adaptador y tenéis que ir con el adaptador al fin del mundo solo espero que esté arreglado para el miércoles de la semana que viene, para por lo menos el vídeo de la semana que viene todos los vídeos de vlogs de viajes y demás poderlos hacer desde mi ordenador y mandarlos desde mi ordenador y todo desde el momento que siento que son tan ridículos los problemas del primer mundo o sea, tan ridículos de hecho yo voy a hacer todo lo posible por subir el vídeo sin que encuentro todas las contraseñas y ya está y bueno, si puedo reclutar a Álvaro y a su ordenador los dos si os estáis preguntando, el ordenador se ha quedado ahí porque no responde a ningún tipo de estímulo externo así que ya ya veremos qué hacemos con él, ¿no? no sé chicos, pues estos dos tonos, el de arriba es el de esta mañana y el de abajo, el de ayer por la noche son los que he utilizado, son el Haugus de Marc Jacobs Beauty y este, pues, es el Icon de Huda Beauty chicos, pues estos dos tonos que tengo, estos productos, tengo todos los tonos desde hace como 6 meses o así y no los había utilizado por el formato que mirad joder, joder, joder o sea, todo, o sea, todo tenéis que tener un cuidado bueno, es que no me atrevo ni a cerrarlo tenéis que tener un cuidado enorme pero me he enamorado o sea, lo que pigmenta esta cosa y la cosa es que después es como que se seca y se vuelve fijo incrédito me explico, es como que de primera es el labial menos fijo del mundo y tiene pita de ser el más incómodo por eso no me había atrevido a probarlos y luego te lo pones y cuando pasa un rato es como que se vuelve fijo ¿cómo? no lo sé el packaging es una guarrada una guarrada maravillosa pero es estúpido y el de Huda Beauty no los había probado nunca ayer lo probé me he puesto ahora, que no sé si lo veis pero no, es mate o sea, pero con bueno, ahí lo veis bien, como con destellitos es el Love Weapon de los Retromat de Mark me voy a ver el último porque siempre el último capítulo es broma de la otra mirada cosa más bonita mira, mira ay, qué cosa más bonita que ha parido la Jolie ay 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 antes de que me sigáis preguntando yo sé lo mismo que vosotros nada o sea, pero y me quedo igual que vosotros estoy en shock emocional no sé qué hacer no sé cómo reaccionar a la de la vida que mis mensajes en este momento se resumen en tres partes en estoy llorando, Dios mío, estoy igual que tú en hay segunda temporada, Raquel, por favor, diéndoslo y en sobre todo esto sois muchísimas porque en este caso sois solo mujeres las que me estáis escribiendo sobre esto que si no siento celos en ningún momento no voy a dejar ahora un mensaje de una chica que además me ha chocado porque bueno, como estás ahí bastantes o sea, que me estáis diciendo que por favor que explique cómo lo hago como realmente no sé, yo estoy muy segura de esta criaturita que tengo aquí entonces voy a ir a la fin Gracias.